El Sindicato de Trabajadores de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz espera que para el mes de marzo aterrice la tercera etapa de homologación salarial a los trabajadores adheridos a este gremio como parte del compromiso que hizo el gobierno del Estado por brindar mejores prestaciones en beneficio de los empleados del sector salud, que se reflejará en la atención a pacientes. Ya descendiendo la tercera etapa de la regularización de trabajadores de todo el Estado, tanto a nivel federal como a nivel estatal, estamos hablando de unos 3.800 trabajadores más o menos. El delegado sindical de esta organización, Adrián Saldívar Martínez, explicó que esta regularización es parte de la gran labor que han emprendido en conjunto tanto autoridades como los mismos trabajadores. Por ello, la profesionalización de enfermeros y doctores es fundamental para el compromiso del cuidado de la salud. Y también al consejo y tienen que acudir a cursos para mantenerse actualizados. A nivel de enfermería también tenemos la profesionalización. Y es que con la ampliación del seguro popular, la demanda para los servicios de salud en todo el país se han visto incrementados. De ahí la importancia que todos estén preparados con los modelos más actuales en materia de salud y brindar un mejor servicio. Enrique Burgos, más noticias. ¡Gracias!